Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver los 5 errores más típicos, al menos que yo considero, a la hora de pilotar. Son bastante genéricos, pero que si estáis pilotando con un car, con un track day, con un sim racing, con lo que sea, yo creo que van a ser muy útiles, sobre todo para la gente que está empezando. Y bueno, aunque lleváis ya mucho tiempo, a lo mejor los 5 no los cometéis, pero uno de ellos sí, así que prestar especial atención porque yo creo que os puede ser muy útil. Si queréis saber más de tanto el pilotaje, como luego de cómo analizar los pilotajes con datos de telemetría, como teco, lo que sea, o hacer los reglajes y demás, pues echarle un vistazo a Levalap Academy, que es mi academia de cursos online, es una única suscripción, os apuntáis, podéis ver todo el contenido y cuando ya no os interesa, desde baja, pero hay cursos absolutamente de todo, ya tenemos casi 30 cursos, más algunas masterclasses, más apartado de descarga, más un formulario de soporte para que me preguntéis todo lo que necesitéis, así que echarle un vistazo que seguro que aprendéis un montón allí conmigo. Y pasando a estos errores típicos, pues el primero de todos es no hacer bien el trailbreaking, que esto ya es bastante genérico de por sí. El trailbreaking es esta técnica, que según vamos metiendo el coche en curva, vamos metiendo más giro de volante, tenemos que ir levantando el pie del freno. Y esto es tipiquísimo, cometer este error de varias maneras. La primera, pues pegar un frenazo, luego levantar y luego girar, que entonces el balance del coche no es el correcto, no tenemos las ruedas delanteras lo suficiente cargadas. Entonces, bueno, ahí se produce una serie de fenómenos que no nos interesan en absoluto. Otro fallo típico es ir soltando muy poco a poco, muy poco a poco, pero te estás comiendo la curva, o sea, estás entrando muy lento la curva, perdón, y de repente sueltas de golpe, hacer lo contrario, vas soltando muy poco a poco, pero ves que te comes el vértice y empiezas a soltar demasiado lento de repente. Incluso es muy típico ir soltando y soltando, ver que estás entrando demasiado fuerte en la curva y justo antes del vértice pisar otro poco y luego terminar de levantar. Entonces, bueno, si cometes este error, lo más probable es que hayas entrado demasiado fuerte, pero prestar atención a eso, que sea más bien lineal la curva según vais levantando el pedal del freno, que no tiene por qué ser lo óptimo del todo, pero si empezáis a dominarlo de esa manera, luego vais a ir perfeccionándolo sin ningún problema. Luego, el segundo error más típico yo creo que es el de no abrirse lo suficiente antes de una curva. Esto yo creo que lo hace todo el mundo más o menos bien, no te abres, luego en el vértice te cierras, luego en la salida te vuelves a abrir. Pero es muy típico que en el piano exterior, antes de entrar a la curva, te dejes a lo mejor medio metro, que a lo mejor puedes meter esa rueda exterior en el piano y no lo haces. Eso es muy típico, porque ya estás pensando en la curva, ya te estás poniendo los ojos en el vértice y lo que haces es despistarte de esta parte exterior. Por lo tanto, prestar atención a eso, frenar bien, apurar bien el exterior del circuito antes de entrar a una curva y luego ya ponéis los ojos en el vértice para trazar bien la curva. Pero es importante no perder, aunque sea ese medio metro, en el exterior de la curva, porque es muy típico ese error. De hecho, muchas veces, luego viendo o comparando dos vueltas con los datos de telemetría, adquisición de datos o lo que sea, es muy típico ver que de repente, no sabes por qué, vas en dos vueltas. Vas exactamente igual, pero de repente una curva la haces más rápido que la otra, que la misma curva, pero en otra vuelta y no sabes muy bien por qué. Y resulta que es porque te habías dejado ahí medio metro, que no te has dado cuenta que con el volante estás haciendo prácticamente lo mismo, a lo mejor metiendo un poco más de giro, con el freno estás haciendo lo mismo, con el acelerador estás haciendo lo mismo y resulta que es porque no te habías abierto lo suficiente. Si podéis ver los datos de GPS para ver que en una os habéis abierto más que en la otra, pues mejor. Pero si no, pues tened eso en cuenta porque es un fallo muy típico. El tercer error bastante relacionado es entrar demasiado fuerte en las curvas, que esto ya sí que es más bien para pilotos que están empezando, que van por primera vez o de las primeras veces a un circuito CAR, por ejemplo, o un track day o lo que sea, y es que te da la sensación de que entrando muy fuerte en las curvas, vas entrando muy rápido, es como vas a ganar tiempo. Pero eso lo que provoca es que luego salgas muy lento y entonces no te va a salir rentable. De hecho, más vale entrar lento y salir muy rápido la mayoría de las veces que no al revés. Así que tened esto en cuenta. No entréis demasiado fuerte en las curvas, no la atacáis demasiado rápido, sino frenad bien, frenad por la parte exterior del circuito, lógicamente, y sin prisa luego atacáis bien la curva para tener una buena trazada. De hecho, normalmente yo lo que recomiendo es atacar el vértice un poco más tarde de lo que tú crees que se debería atacar, sobre todo para los que son un poco más novatos, ¿no? De esta manera vais a entrar siempre un poquito más lento, pero vais a salir mucho más rápido y en los tiempos por vuelta se va a notar rápidamente. El cuarto error que yo considero típico es despistarse con los pedales. ¿A qué me refiero con esto? Pues que cuando vamos pisando el acelerador al 100% resulta que no lo estamos pisando al 100%, lo estamos pisando a lo mejor un 95% o un 97% y ese porcentaje se puede llegar a notar, depende mucho del coche, por supuesto, pero se puede llegar a notar. Y con el freno pasa lo mismo normalmente, pero al revés. Es decir, que en vez de estar con el pie completamente levantado, dejamos el pie ahí, lo apoyamos un poco, no nos estamos dando cuenta y resulta que en vez de tener el pedal de freno al 0%, que es como debería estar en una recta, pues lo tenemos a un 3%, a un 5%, a un 10%, que sería la cosa muy grave, que no suele llegar a tanto, pero esos pequeños porcentajes suelen perjudicar. Y además pueden sobrecalentar algunos sistemas y demás. Por lo tanto, lo suyo es que prestemos mucha atención a esto y además que no solapemos un pedal con el otro, porque también es muy típico que justo antes de soltar el pedal del acelerador ya he empezado a frenar. Por lo tanto, ahí hay unos milisegundos, unas décimas a lo mejor, en las que se están solapando. Es decir, que todavía estoy acelerando porque no me da tiempo a levantar el pedal del acelerador y estoy frenando. O incluso que primero freno y luego levanto el pie del acelerador. Eso no es eficiente para nada. Hay que hacerlo de tal forma que siempre sea de una forma muy coordinada y que no estemos pisando los dos pedales al mismo tiempo. Siempre hablando en circuito, porque competir en rally, por ejemplo, pues se pilota de otra manera, ¿vale? Y puedes entrar muy fuerte a lo mejor en algunas curvas, cruzando el coche y todo esto. Incluso, bueno, pues está frenando y pisa un poco el acelerador para sobre revolucionar, salir más rápido. Y bueno, se utilizan otras técnicas en rally, ¿no? Pero en circuito hay que prestar mucha atención para no solapar los dos pedales. Y en quinto y último lugar, el que quizás sea más genérico, es el de sobrepilotar. Estar constantemente escuchando las ruedas rechinar, que es una señal clara, ¿no? Y es que intentamos llevar el coche al límite en cada rincón del circuito. Y esto lo que hace es que terminemos perdiendo tiempo, sobrecalentando los neumáticos, desgatándolo más, que puede ser algo clave si es una carrera. Así que no estéis intentando todo el rato llevar el coche al límite, cruzarlo en cada curva, en el karting, que se ve muy claro, ¿no? Como pega el pisotón para salir de la curva, está todo el rato el karting cruzándose para entrar a la curva, en vez de ir entrando poco a poco, pegamos un volantazo y cruzamos el coche. Eso, bueno, a nivel de espectador o de piloto, sí que te puede dar mayor sensación de velocidad, pero realmente, si nos fijamos en el crono, lo que suele significar es que estamos perdiendo tiempo. Si digo suele, porque puede haber casos de todo tipo, de condiciones, de circuito, de kart y lo que sea. Pero normalmente esto es algo que estamos como muy acostumbrados a intentar llevar el coche demasiado al límite. Estamos escuchando constantemente las ruedas rechinar, que como digo, es una señal muy clara. Así que vamos a intentar hacerlo de una forma un poquito más tranquila. Siempre muy atentos, muy enfocados en lo que estamos haciendo, pero que estén todo el rato rechinando las ruedas, llevándose demasiado al límite, no suele ser una buena señal. Así que tenerlo en cuenta. Así que nada, estos son los cinco errores más típicos que yo considero. Espero que os sirvan, que los podáis poner en práctica, que os ayuden a mejorar vuestros tiempos también y que os echéis un vistazo a la Valapacademy, que ahí sí que vais a aprender muchísimas cosas con casi 30 cursos, más la masterclase, más la descarga, el soporte para las dudas y todo eso. Así que nada, agradeceros como siempre, que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!